Amigos, vamos a estudiar en unos pocos tutoriales los puntos de encuentro que existen entre la tablatura y la música, el solfeo, porque la tendencia natural observada por mí en mis queridos alumnos de guitarra es ir hacia la tablatura. Bien, la tablatura es un medio, no es un fin. Si se quiere tener aspiraciones serias con la guitarra, al final la tablatura debe de ir siendo escorada. Bien, pero en principio se puede combinar los dos sistemas, pero si se comienza con tablatura solo, luego es muy difícil estudiar con música la guitarra. Bien, si el alumno de guitarra lo que pretende es tocar unas pocas canciones y ya está, pues nada, estudia con tablatura. Pero si se quiere estudiar seriamente la guitarra debe de pensar esto que he dicho. El fin es la música, el solfeo, la escritura musical. Bien, vamos a comenzar por las cuerdas al aire. Las vamos a leer en música y luego vamos a ver su analogía en tablatura. Pentagrama, bien, parece una obviedad ponerlo, pero cuando no se tiene mucha experiencia se ven ahí unas cuantas líneas y parece todo igual. Bien, no, el pentagrama tiene cinco líneas y la tablatura seis. Bien, pues esto es el pentagrama, las cuerdas al aire y esta es su escritura. Primera cuerda, mi, se escribe en el cuarto espacio del pentagrama, que se llama mi. La segunda cuerda, si, se escribe en la tercera línea del pentagrama. La tercera cuerda, sol, se escribe en la segunda línea del pentagrama. La cuarta cuerda, re, se escribe debajo del pentagrama, el primer espacio adicional, por debajo del pentagrama. Esa es la cuarta cuerda de la guitarra. La quinta, la, esa es su escritura. Segunda línea, segunda línea, adicional debajo del pentagrama, la, la quinta cuerda. Y la sexta cuerda, mi. Como veis, tiene tres líneas encima de la nota. Por lo tanto, uno, dos, tres, cuarto espacio adicional debajo del pentagrama. Así se escribe en música la sexta cuerda de la guitarra, mi. Naturalmente, es mi grave. La primera cuerda también se llama mi. Bien, pues ahora vamos a visualizar estas notas en tablatura. Tablatura. Aquí tenemos seis líneas. Cada línea es una cuerda de la guitarra. Cero, 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 significa cuerda al aire. La primera cuerda se llama mi, como os acabo de decir en la lectura del pentagrama. La primera cuerda se llama mi, la segunda sí. La tercera sol, veis, que está colocado el sol en la tercera línea. La primera línea es la de arriba. Los que están empezando, algunos se piensan que la primera línea comienza por abajo. No. La tercera línea de la tablatura es la tercera cuerda al aire. Sol. Cuarta cuerda. Re, quinta cuerda, la, y sexta cuerda, mi. Vamos a verlo otra vez. Cuerdas al aire en tablatura. Primera cuerda, mi. Segunda, sí. Tercera, sol. Cuarta, re. Quinta, la. Y sexta, mi. Bien, amigos, vamos a continuar estudiando este sistema, pero en otro tutorial. Hasta pronto, amigos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo.